Hola a todos, bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal y hoy les voy a dejar la repetición de la segunda entrevista que se le realizó a Mari Carmen. Hace ya un tiempo atrás, hace unos días, el 19 de julio 2020, fue el estreno y bueno, y aquí como tuvimos varios problemas en la conexión, se ha hecho una repetición de la segunda entrevista con el despertar total y recalibración del ADN, donde esos temas fueron muy bien expuestos y ahora en esta repetición es un resumen de la anterior entrevista. Espero que con esta repetición ustedes puedan escuchar claramente todo lo que se dice, ha salido mucho mejor y el sonido está muy bien. Espero que, y también van a estar habilitados los subtítulos para aquellos que no entiendan o y si hay algún tipo de inconveniente más, yo creo que utilizando los auriculares, si estás desde tu smartphone o teléfono inteligente, puedes escucharlo. Bueno, aquí los dejo, por supuesto, muy agradecida con Mari Carmen por este, porque ella se dio su tiempo en hacer esta repetición también. Así que, sin más, los dejo y hasta prontito, con muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz y mucho amor incondicional para todos. Muchos de los mensajes recibidos por las jerarquías o por los maestros, obviamente yo tengo una bitácora, el cual guardé poco a poco, y le voy a dar una breve, un breve resumen. Ok. Para, uno de los mensajes fueron el hecho, ellos me hablan de la creación, ahí se muestran los maestros, que son los elogíes, ellos hablan de, de cómo nosotros venimos aquí al mundo de, ellos me muestran, obviamente, en una nave, una nave porque todo era metálico, sin una añadidura, sin nada absolutamente, es decir, todo en un solo material. Había, había unas pantallas acuosas, el cual, ellos me mostraron a, a un feto en su, en plena, en plena gestación, y ellos me dicen, que ya los, los niños que iban a reencarnar o que bajaban, ya iban a ser maestros. Maestros, maestros, donde, ellos iban a ayudarnos a despertar, en amor, en respeto, en todos los sentidos. Es decir, ellos me hablan de la, de los niños de amante, así le hablaron. Me dijeron que venían los índigos, que ya vinieron los índigos, este, me habían hablado de los niños zafiros, de los arcoiris, y por último eran los niños de amante, entendido, ya muchos vendrían con conocimiento para despertar. Ya muchos estaban aquí. Eso fue el 3, 4 del 2015. Luego me muestran, este, un laboratorio, el cual, el, el día, fue el 5, 4 del 2015, donde me dicen, me muestran ellos un gran laboratorio, y me dicen, vendrán infecciones respiratorias y de la piel. Harán resistencia a los medicamentos tradicionales, es decir, a los antibióticos. Deben ayudarse con plantas. Guarden tapabocas, así se decía, o cubrebocas. Abastecerse de medicamentos, de alimentos y agua. Las plantas serán muy, de mucha ayuda, de mucha ayuda, perdón, en cuanto a lo que es la parte medicinal. Ellos me muestran también fauna, fauna increíble, fauna, flora. Me hablan de los cambios alimenticios. Luego, me muestran el 18, 5, 15, donde se suceden situaciones diferentes, partes del mundo, donde me muestran terremotos, temblores. Me dice, es la parte de rescate y búsqueda. El cual, veía mucha gente de la Cruz Roja y perros rescatistas. Ahora que puedo entender con más claridad, obviamente, era acá. Luego me hablan de un viaje, el cual iba a ser en 3 años, eso me lo dijeron en el 16. Y así fue, el viaje fue para acá, para México. Bueno, pero, entrando en todos los mensajes como deben de ser, el 6.2 del 2015, ellos me dicen de guardar agua y granos, pues el fin del ciclo de la rueda de Sansara se culmina. Ahí es donde ellos me hablan de la limpieza. La limpieza será por hechos naturales o por causas del hombre. De hecho, la limpieza o purificación, mucho es por causa y efecto. Luego me dicen, ya tenemos seleccionados quienes trabajarán con nosotros. Y le daremos las herramientas. No quiero que se confundan en este mensaje. ¿Por qué? Porque muchos de los que dieron las herramientas son muchos de los que estamos ahora divulgando esta información. ¿Por qué? Porque ya estamos, se trabajó muchísimo lo que son los nuevos códigos de luz. Y entre esos nuevos códigos de luz están los chakras, tanto el chakra timo, plexo solar, el chakra garganta, el chakra tercer ojo y el chakra corona. En ese momento, ellos nos están diciendo que ya tienen a quién tienen seleccionados, es decir, aquellos mensajeros como tú, Selena, como yo, como otros tantos, que también tienen y manejan esta información. Bueno, me hablan en cuanto a que buscaran mis archivos acásicos porque sabía curar. Eso obviamente es algo muy personal. Pero ya después de eso, comienzan a decirme, conciencia va a ser de manera colectiva. Pues nosotros nos donamos para ayudarlos a ustedes. Ellos me estaban diciendo que ellos se habían donado para ayudarlos a nosotros. Ahora ustedes deben de salvar y ayudarse ustedes mismos en luz crística. Pues el planeta va a recibir toda esa destarga de energía crística, el cual va a permitir el cambio y el despertar de conciencia colectiva. Eso fue el día 24-8 del 2016. El 25-8 recibo otro mensaje donde habla fríos glaciares serán parte de los inicios de la limpieza. En distintos países a altas temperaturas que causarán conmoción y desesperación para quien lo atraviesa. Muchos perecerán. Así que debemos prepararnos muy bien. Luego recibo otro mensaje el día 27-8 del 2016, donde habla de los verdaderos falsos. Y el cual ellos dicen que trabajar en amor. Quiere decir que muchos, ellos me hablan, muchos de los que saben de nosotros, lo callan simplemente para compartirlo con su gente. O solamente en un círculo cerrado. Y aquellos que no saben de nosotros, despertarán de manera inmediata. Es decir, que será de manera sorpresiva. Ellos me hablan que de la oscuridad saldrá la luz. Y de la luz, que el cual nosotros creíamos que era luz, saldrá la oscuridad. Saldrán los verdaderos falsos. Debemos trabajar en amor. Mira que importante. Ellos me hablan también que el 28-8 del 16, me hablaron de que iban a abrirse muchos portales. El cual teníamos que tener muchos cuidados, porque eso no iban a permitir la entrada y salida, no solamente de entidades de baja frecuencia, sino también las altas. Pero, ¿qué? Porque trabajan muchos parte de la energía. Entonces, uno tiene que cuidar muchísimo la energía que uno mueve. Pasando a otro, ellos me hablan también, el 4-9 del 16, me hablan lo que es la combinación, más bien la calibración o la combinación del poder. Ellos me hablan. El fuego, el corazón, el amor es parte de nuestro poder. Ellos me hablan de una recalibración, el cual ellos me mostraron, código sumerio. Dice, la luz es eterna. Ellos me, ahí se aparecen los elogios. La recodificación o recalibración se iniciará paulatinamente con ustedes. Me muestran una serie de colores fluorescentes, donde era verde, morado, amarillo, que es parte de la recalibración de nuestro ADN. Me muestran células, neuronas, todo nuestro ADN. Eso es, me siguen mostrando en todo eso la parte del laboratorio y todo lo que ellos van a hacer el reajuste en nuestro cuerpo. Pues necesita nuestro cuerpo recalibrarse y recodificarse para la ascensión planetaria. Es decir, que si como planetas y estas siendo nuestra casa, debemos ir al unísono de esa energía, de esa vibración. Por eso que ellos hablan de nuestra recodificación o recalibración. Me siguen hablando el 24.9 del 16, donde buscan quienes tengan una fuerte y alta vibración. Fíjate, muchos tienen miedo, que dicen, bueno, ¿por qué y cómo saber si yo de verdad tengo una fuerte y alta vibración? Muy sencillo. Simplemente nuestros pensamientos generan egregor. Egregor a niveles de conciencia. Egregor que también se vuelven a nivel colectivo. Los miedos, los temores, las rabias, el malestar, las críticas, el cuestionamiento, el juzgar, las peleas. En fin, pensamientos de miseria, de pobreza, de no merecimiento, las bajas autoestimas, los pensamientos totalmente negativos. Pero esos son maneras de crear egregor. Y obviamente, si ellos siempre nos piden que tengamos una alta y fuerte vibración, no es porque ellos van a seleccionar. Simplemente, mira, eso es como ver un mapa donde tú ves un destello de luces. Resulta que tú te vas a enfocar quienes tienen esas lucecitas. ¿Por qué? Porque son los que están vibrando de manera alta, una fuerte y alta vibración. Los que están unos focos apagados o quemados, obviamente no se enfocan. ¿Por qué? Porque no ha hecho su trabajo interno. Entonces, fíjate que muchos han tenido ese temor que dice, ¿cómo? Ah, pero es que ellos están seleccionando. Claro, obviamente. Tú vas a seleccionar algo que te sirva, algo que te funcione, algo que realmente va a ser útil, no solamente para ti, sino para nosotros mismos como humanos. Ellos nos están ayudando. Ellos no nos están clasificando, no. Ellos están viendo quién está vibrando alto y fuerte. ¿Por qué? Porque el planeta, porque Gaia, así lo necesita. Si está la ascensión planetaria, nosotros debemos de vibrar e ir de manera unísona con el planeta. Ok. Ellos ahí también me hablan de ciudades intraterrenos, en cual ahí convergen muchas razas. Ahí habían pleyadianas, andromedanas, arturianas, felinas, infinidades de razas. El cual se unen para una misma razón, que es para ayudar. Dice, la combinación de los ADNs y la contribución de muchas razas harán que el planeta también suba su vibración. Pero parte y mayor trabajo es de ustedes. Ahí, ellos me invitaron a esa ciudad intraterreno. Ok. Ok. Voy a seguir entonces. Donde ellos me hablan, estoy haciendo unos pequeños resumen. Donde ellos me hablan, el 6.11 de 16, me hablan, ya el tiempo se aceleró. Es decir, que ya el tiempo que ellos tenían destinado para inicio de limpieza se había acelerado en ese momento. Y me hablan, hay muertos que parecen vivos y vivos que parecen muertos. Tenemos que renacer en conciencia colectiva, trabajar con nuestro interno, meditar u orar. La comunicación será más bien de ver, de escuchar. Vamos a pasar a escuchar y ver. Es decir, que muchos van a despertar esa conciencia. Y aquellas personas que no escuchaban y no veían, van a empezar a ver. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que empiecen a subir esa conciencia, esa vibra. La conciencia colectiva es ya. Entre los escogidos, tenemos seleccionados quienes darán nuestra información y mensaje. Ya no hay tiempo ni vuelta atrás. Ya nos mostraremos. Muchos quedarán impactados. Ok, sigo el 11.11 del 2016. El 11.11 del 2016. Ellos me hablan y me muestran donde dice la transición de nuestro cuerpo sutil y en armonía. Pasaremos con memoria nuestra alma y espíritu. El cambio dimensional, la ascensión de nuestro espíritu y conciencia será en amor. Mira cómo vuelven a decirnos otra vez que es en amor. Muchos realmente a veces decimos, ¿cuál es el amor? El amor de pareja, el amor que le tengo a mi mamá, el amor que le tengo a mis hijos, el amor que le tengo a mis hermanos, a mis amigos. El amor es universal. El amor es aquel que no distingue absolutamente nadie. Nadie, no importa que no sea tu amigo, no importa que no sea tu familiar. Simplemente cuando tú llegas a amar, cuando tú llegas a expresar ese verdadero y a lograr sentir lo que es realmente el amor, es donde tú vas a experimentar cuál es esa vibración positiva que te vas a llenar. ¿Por qué? Porque la vibración es amar al prójimo, sin importar quién es o qué signifique para usted. Ok, entonces vamos a seguir. Ok, aquí uno de los mensajes, obviamente ya esto es muy personal, donde ellos me hablan, que ya yo no pertenecía a este plano, sino que pertenecía a donde venía. Yo venía de las estrellas y era momento de verlos a ellos. Pero en ese momento yo no los veía, entonces empecé a experimentar todo esto de verlos, de que ellos se estuviesen, se estuvieron presentando. En el 2011 del 2016, me hablan, no moriremos ni tomaremos otro cuerpo. El nuestro se regresará. Es decir, que saldrá el espíritu y el alma, donde pasará un proceso de purificación. Y volveremos a nuestro cuerpo. Es lo que ellos me muestran. Ellos me muestran nuestro cuerpo cuando ya sale el alma y sale el espíritu. Es todo un compendio de conexiones eléctricas, neuronas, todas esas partículas cerebrales. Todo nuestro cuerpo es luminoso, lleno de esas chispas. Eran chispas eléctricas como chispazos, conexiones. Y obviamente era una comunicación en total. Era un cuerpo total de luz, el cual se transformó, el cual se purificó y vuelve a nuestro cuerpo. Por eso es que ellos me dicen en los mensajes anteriores que nuestro cuerpo pasará un proceso de purificación, el cual regresaremos y será una purificación sutil. Ok, vuelven a decirme, sin vuelta atrás, sin espera, quien no haya evolucionado simplemente quedará en su letargo. Ellos ya están siendo bastante rotundos, porque yo creo que, yo creo, no estoy segura ya este tiempo, el que realmente escuche estos mensajes y haya escuchado muchísimos mensajes indiferentemente sea este u otro, ya ha hecho un despertar de conciencia. Entonces, ¿qué lo detiene? Nadie. Solamente lo detiene el mismo. Nos detenemos nosotros mismos de no iniciar ese despertar y sobre todo de no hacer esa catarsis, por así decir, ese encuentro con nosotros mismos. Ok, el 26.11. del 2016. Mostraron un embarazo de una mujer donde dice, esta es la nueva, se está gestando la nueva humanidad, la esperanza. Donde vendrá lo nuevo, la esperanza está en ustedes. Luego me muestran sucesos, obviamente, a nivel planetario, donde me muestran y me dicen, Europa y países de zonas costeras estarán bajo las aguas. Fíjate que muchos tienen el temor de esto, ¿no? Y ellos sí me dijeron que uno tiene que pasar eso en una situación de causa y efecto. Ellos me hablaban mucho del desapego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es un proceso natural. Este es un proceso que ellos nos están diciendo, que es una causa y efecto y también causada por el hombre. Entonces, ¿por qué no debemos extrañar situaciones que son de hechos naturales? Obviamente, se asusta y le tiene temor a aquel que no logre evolucionar y que no logre subir esa vibra. ¿En qué sentido? De ese despertar de conciencia. De saber que la vida no termina aquí, la vida continúa. Y nos están hablando desde hace muchísimo rato de que nuestro cuerpo va a ser una transformación, una recodificación, una recalibración. Donde nuestro espíritu y nuestra alma va a ser un proceso de purificación y volveremos a nuestro cuerpo. Quiero que esto se quede muy claro. Aquel que le tenga temor a la muerte, es porque realmente no tiene ese despertar de conciencia. Entonces, si estamos escuchando, estamos hablando todos estos mensajes, y muchos, no solamente mi persona, muchísimos contactados, están expresando, ¿por qué? Porque ya es el momento de expresar sin tapujo. Como dicen a los criollos, a calzón quitado. Ok. Hablan entonces de la parte de Europa y países de zonas costeras que estarán bajo las aguas. Muchos gobiernos, muchos políticos, trabajan la magia negra, la magia macumba, lo oscuro de una energía. También me hablan, me hablan el 3011 del 16, me dice, la prueba de fe es el objeto. Colapso social. Muchos tendrán que aferrarse a eso, a su fe. ¿Qué es lo que ellos hablan? Fíjate que es tan importante. Ok. Ok. En el 1912, ellos me dicen, ya el tiempo de gracia pasó. Ahora inicia la limpieza en su primera fase. Guardar agua y granos. El caos inicia. Vuelven ellos a recopilar, perdón, a repetir de guardar agua y grano. Eso fue el 18.3 del 17. del 17. Ok. Ellos me hablan de todo este proceso de transición. Allí ellos me dicen, mi misión, obviamente, donde me dicen que mi misión es guiar almas. Dicen, pasará el proceso de transición y habrá quienes se quedarán en el camino, pues no lograrán pasar. Pero el tiempo es de reconectarnos. Es el momento de que se reconecten todas de una manera unísona. Todas las conciencias deben de despertar y reconectarnos con la fuente. Mira cómo nos están hablando acá. Ellos ahí empiezan, ya empiezo a ver otras razas que son las razas de los cíclopes, donde ellos dicen que son los protectores y guardianes. Ellos ayudan para el proceso de purificación, para la sanación de la tierra. También se me presentaron hadas, troll y gnomos. También vi los néfilis y me dicen que las hadas son los guardianes del bosque, de la flor y de la fauna. Los troll colaboran de manera muy armoniosa con la tierra. Entonces, ellos hablan también de los gnomos, muchos seres de la parte de la tierra, de lo que es la Pachamama. Dice, la tierra vibra desde adentro. Aun cuando exista el caos por fuera y el desastre será asistido por nosotros. es decir, que los desastres y los caos que pueda haber fuera de la tierra, porque la vibración va a venir desde el interno. Dice, la tierra, perdón, la tierra, vuelvo a recopilar, la tierra vibrará desde adentro. Desde el amor. el caos o el desastre será asistido. Entonces, nosotros le ayudaremos. ¿Por qué? Porque el tiempo de contactarnos ya es ahora. Es necesario que Gaia aumente su vibración y trabajemos en conjunto con los cuatro elementales. Eso fue el 28.5 del 17. Ok, los néfilis que son prácticamente casi los últimos que se presentan en ese momento. Dice, los néfilis son gigantes, están en aquellos bosques gigantes cuando ellos me mostraron a Roraima. Roraima es una gran ciudad cristal, es como, va a servir como refugio o albergue en situaciones, este, cuando se presente la situación de los inicios de la limpieza, obviamente. también aparecieron, o sea, me mostraron los árboles vivientes que están en espera. Los néfilis y los árboles vivientes están en espera para recibir todo aquel que necesite su resguardo y protección. Fíjate que ellos hablan en armonía conjunta, es decir, que nosotros vamos a sentirnos protegidos en ese sitio y vuelven a hablar, me muestran de colores una geometría sagrada y un lugar donde ellos me muestran que es sagrado, obviamente aquí no puedo manifestarlo. Ok, ya para el 8-7 del 17 allí se aparece un ser donde me me dice soy el ángel Gabriel, vengo a darte el mensaje, dice, preparados y estad en gozo, pues ya es adviento, es decir, que se preparen para la venida del Padre, de Dios, de la divinidad, de la fuente. Luego de esos luego de esos mensajes se aparece la Virgen María el 11-9 del 17 donde ella me pide preparar la venida de su hijo. El trabajo de la energía femenina es la que se está gestando en todo el planeta. La energía femenina es la que mueve la Madre Gaia y eso en ese momento ella me pide ven para que trabajemos juntos con mi hijo. fíjate como ellos empiezan a preparar y empiezan a hablar me vuelve otra vez el 17-9 ahí estábamos nosotros en un retiro espiritual y se manifiesta con una flor grande gigante una rosa luego se presenta ella y me me habla que debemos de trabajar todos en amor en amor universal en amor colectivo donde podemos abrir un gran portal de luz para ayudar a la ascensión planetaria entonces ella empieza a impregnar con su energía el planeta y dice estoy impregnando parte de mis energías de mi ser a todos ustedes ayudando como madre universal para la ascensión planetaria ok el 22-10 ellos me hablan donde vendrá un caos donde muchas almas dice ellos me muestran gente corriendo muy confusa y dice total putrefacción almas desesperadas y enojadas todo lo podrido saldrá todo lo que es sucio saldrá a la luz vendrán muchos caos se inicia pues quienes tomaron o serán protagonistas son las almas desencarnadas los gobiernos usan magia oscura recuerda recuerda que la esperanza está en ustedes para gestar esta nueva humanidad recuerden que ustedes tienen esa luz esa conexión ellos me hablan de muchas cosas que se van a descubrir y muchas de las almas enojadas el cual hicieron sacrificio hicieron sus trabajos eran las protagonistas iban a sacar toda esta potrefacción toda esta podredumbre luego me hablan de activación de un número de un nuevo código de luz que es lo que les estaba hablando ahora ellos me muestran lo que es el chakra timo el chakra garganta el chakra tercer ojo y el chakra corona estos son los únicos códigos que les falta activar a ustedes se está trabajando para activar cada uno de sus chacras en el momento ustedes tendrán que divulgar todos los mensajes ok ok el 26 4 del 18 ellos me dicen viviremos la oscuridad más dura es la oscuridad interna es decir confiar en la fe absoluta en las jerarquías y tomar de la mano tomarse de las manos y orar ellos me hablan allí que una de la de la oración más poderosa que sirve y funciona como si fuera un exorcismo porque realmente esto no fue un mensaje esto fue realmente una visión el cual fui asistida por todos mis guías y estaba la madre me hablan del padre nuestro en arameo la oración es lo primordial la meditación estas son pruebas de fe para ustedes donde hablan que la oscuridad más dura será nuestra oscuridad interna es decir que la lucha si muchas veces vemos que hay luchas externas mucho más dura será nuestra lucha interna luchar con ese despertar luchar para que nos quitemos esos esos dogmas más bien el desaprender y volver a aprender de que somos seres de luz como ellos siempre nos han dicho vuelven a decirme el 8 6 del 2018 unión y fe absoluta es lo que les va a ayudar en mayo del 2019 me muestra se acerca la caída de los templos siete sellos simplemente para iniciar de los siete sellos solamente tenemos dos faltan cinco sellos para dar este inicio de la primera etapa de purificación el 16 de abril del 2019 me dice solo faltan tres sellos para ser revelados deben de trabajar el amor el perdón y la gratitud el cáliz sagrado somos cada uno de nosotros lo que ustedes buscan fuera son ustedes mismos ustedes son el cáliz la sangre divina hasta aquí la información fíjense una de las cosas que sigo recibiendo igual y son los cada uno de los sueños y obviamente mensajes canalizaciones cuando ellos se presentan ellos nos repiten una y otra y otra vez el despertar el trabajar en amor el despertar la conciencia el trabajar nuestro interno porque obviamente quiere que nos preparemos muchos de nosotros hemos recibido herramientas y obviamente las herramientas son esta información el cual estamos transmitiendo a ustedes muchos no creen muchos están aún lamentablemente cegados otros simplemente no desean que esto se divulgue pero no es solamente mis mensajes hay muchísimos y muchos tenemos mismos mensajes si no son mismos similares entonces nosotros estamos donados y somos el canal somos esa esa manera de transmitir todos los mensajes que ellos nos han dado entonces si nosotros sabemos ya y estamos en este despertar entonces nuestro trabajo es interno vamos a hacer una catarsis y empezar a trabajar en nosotros en ver que esto no es una ilusión en ver que esto no son películas de ciencia ficción ni mensajes de ciencia ficción ni inventado porque no miles ni montones de mensajes de quienes estamos canalizando estamos siendo contactados vamos a manejar una misma información de manera única pues hay muchos que están en otros países y en otras partes que no nos conocemos y estamos bajando y nos están entregando la misma información realmente ustedes tienen que procesar y no solamente procesar tener un discernimiento y si te da este temor te da miedo es porque aún no te estás preparando entonces que esto sea una motivación para tu preparación una motivación para ese despertar para que esto sea un impulso de que esa conciencia deslastre todo aquello que fue impuesto y el cual nos han hecho creer de lo que de lo que mucha gente cree que no es así resulta que ya están cayéndose muchísimas barreras se están cayendo se están desplomando aquellos castillos aquellos naipes que no dejaban ver toda la oscuridad está saliendo que es lo que nosotros queremos gracias Celina una vez más por permitirme compartir con tu público y gracias a ti por toda esta labor y permitirnos a todos los mensajeros también darle información porque tú eres un gran canal que es el canal para que se abra la expansión para hacerlo público gracias Celina feliz tarde a todos ustedes fíjate que ellos me la última canalización que fue el 7 de julio ellos me hablan de que vienen otras enfermedades no solamente esta que estaba obviamente que es la respiratoria sino que también vienen enfermedades por parte de la dermis la epidermis esa también se canalizó en ese tiempo y vuelven a hacerme la repetición porque me dicen que ya pronto vendrán otras enfermedades que de la dermis me muestran como llagas como si fuera una como si fuese un hongo que invadiera la piel pero lo va haciendo como necropsia y obviamente la parte de llagas como lepra donde la dermis vendrán mucha contaminación de agua obviamente por eso que ellos recomiendan mucho el guardar agua guardar granos medicamentos por todos estos brotes endémicos de hecho ellos dicen que muchas enfermedades que ya habían sido erradicadas volverán a hacerse presente y harán resistencia a todos los medicamentos que ya ellos habían utilizado para esas enfermedades que ya